Alberto María de Agostini, italiano y sacerdote salesiano, montañés rudo, tímido e increíblemente modesto, insigne científico y escritor, gran explorador y cartógrafo, connotado andinista, pionero del cine chileno. La mar, casi siempre bravía, obliga a los pasajeros a peligrosas acrobacias. Punta Arenas es una moderna ciudad, centro comercial y marítimo de la Patagonia y de Tierra del Fuego. Tierras Magallánicas, documental de Alberto de Agostini filmado entre 1915 y 1930. De Agostini llegó a Punta Arenas en 1910, tenía 27 años, 50 años de vida y trabajos en la Patagonia y Tierra del Fuego, lo convertirían en su testigo más grande y visionario. Cuando el siglo XX se aproxima a su fin, hemos querido reemprender su gran viaje por las tierras magallánicas para saber qué ha cambiado, qué permanece, hacia dónde evoluciona este confín del mundo que de Agostini amó hasta convertirlo en la pasión de su existencia. ¿Qué pasó con la gran riqueza de las praderas y con la ovejería, pilar fundamental de la prosperidad magallánica? ¿Cómo fueron manejados los valiosos y al parecer inagotables recursos del mar austral? ¿Fue capaz la civilización del siglo XX de coexistir con los Yamana y los Selknan, habitantes milenarios de Tierra del Fuego? ¿Existe aún la belleza salvaje de las tierras magallánicas? Tierras magallánicas a Alberto de Agostini Entre las misteriosas soledades antárticas, extiéndese el vasto archipiélago de la Tierra del Fuego. Alberto de Agostini fue un incansable geógrafo, escalador y explorador. Navegando por los canales magallánicos, descubrió fiordos y mentisqueros. Dio forma y nombre a gran parte de Tierra del Fuego. 70 años después, navegando por los mismos canales, turistas de todo el mundo redescubren esta naturaleza que maravilló a de Agostini con su espectáculo permanente. Las condiciones de viaje son más seguras para el navegante de hoy. Aún así, es necesaria la más moderna tecnología para atravesar estrechos pasos en los canales y aproximarse a fiordos y mentisqueros. Durante la noche navegamos el estrecho de Magallanes, hemos continuado hacia el seno serrano. Posteriormente vamos a navegar una serie de canales para llegar el día domingo, a mediodía, al punto más alto de nuestra navegación. Un puente de un solo arco. ¿No le parece un cisne? No, es un oso. Una pintoresca cueva suma. Al levante del monte Sarmiento, ábrense entre inexploradas montañas, cubiertas de nieve, dos extensos fiordos coronados por glaciares. Avancemos hasta colocarnos delante de uno de estos imponentes glaciares. Desde esta formidable pared de hielo, se desprenden continuamente bloques gigantescos. El frente de este glaciar puede estar un poco más adelante o un poco más adelante. Un poco más atrás que cuando lo vio de Agostín. Pero su imponente belleza no ha cambiado. La nieve que hace cientos o miles de años se depositó en las cumbres fuellinas sigue fluyendo, convertida en ríos de hielo hacia los canales magallánicos. Es la manifestación final del reino solitario de las montañas heladas, que ofrece su grandeza a los viajeros de tierras lejanas. Nos encontramos en el seno Garibaldi, uno de los tantos puntos vírgenes que el Terro Australis visita, en el cual le pedimos nosotros a todos los pasajeros cuidar al máximo la ecología del lugar. De tal manera de no arrancar ningún tipo de rama, no cortar flores, no botar absolutamente nada al mar. De tal manera de mantener este lugar tal cual lo estamos viendo nosotros, con la esperanza y el deseo de que nuestros hijos, nuestros nietos, o los que vengan detrás, puedan ver el lugar tal cual lo estamos viendo nosotros ahora. Una loba de mar defiende a sus crías con justificada razón, generalmente los visitantes no son turistas, son pescadores de centollas que los utilizan como carnava, o son cazadores que matan a los lobitos para vender su piel, y a los machos adultos para exportar clandestinamente los testículos, como afrodisíaco a los mercados orientales. La disminución de lobos en los canales es notoria. Según la tripulación del Terra Australis, es cada vez más difícil encontrarlos. Atrayente espectáculo, el de los lobos descansando a lo largo de abruptas escolleras resguardadas del viento. La aparición del hombre lleva alarma a la pacífica asamblea. Trepan con mucha dificultad sobre los peñascos resbaladizos. En una precipitada fuga a través de los despeñaderos, se amontonan formando una compacta masa de varios metros de altura. Con saltos acrobáticos, se colocan fuera del alcance del hombre que los persigue. La precipitada carrera hacia el mar es su única salvación. La sensibilidad de Agostini denunciaba ya la sanguinaria presión de cazas sobre lobos y elefantes marinos que había comenzado a fines del siglo pasado. Los elefantes ya se extinguieron, y si no se toman las medidas necesarias, en pocos años más, los lobos también desaparecerán de Magallanes. La moderna y turística Ushuaia era antiguamente territorio de los indígenas Yamana. Aquí, el reverendo Thomas Bridge fundó en 1871 la misión anglicana. 15 años más tarde, cerca de Ushuaia, inició junto a su familia la estancia Harberton. Del contacto misionero y de trabajo en la estancia, surgió una relación profunda entre los Bridges y los indígenas de Tierra del Fuego. Thomas Bridge escribió el único diccionario de la riquísima lengua Yamana. Su hijo Lucas se convertiría en el mejor cronista de las costumbres de los cazadores Selkman. Su nieta Clarita Bridge nació y se crió aquí, y es la última descendiente que conoció de cerca a los Yamana, a quienes su abuelo denominó Yaganes. Los Yaganes, según Darwin, eran bellísimos. Según los dibujos de Darwin, yo no he visto peores indios, ni los australianos. Pero en su juventud había bastante buenas acciones. Después, la vida dura que llevaron parece que cambiaron un poco las caras de todos y parecían mayor de lo que eran realmente casi todos. Poco se reían los Yaganes, poco. Pero llevaban la vida bien, sin mucha alegría, realmente no lo tenían. Pero la vida no era para darles alegría. Hay que recordarse de eso. La vida era dura. Lo que ellos en general estaban buscando era vida que podía darles vida. Comer, y eso era importante. Y muchas veces no podían comer bien. Ellos vivían casi siempre en tierra cuando podían. Pero seguramente a veces no podían bajar a tierra o por el mal tiempo y quedaron la noche a bordo de las canoas, navegando donde tenían que navegar o en un lugar donde no podían bajar a tierra por las barancas. A veces tenían que esperar mareas. También, y entonces bajaban. Quizás el mayor acierto de De Agostini fue haber filmado a los indígenas fueguinos cuando aún conservaban sus costumbres milenarias. Una frágil canoa construida con cortezas de haya era la sola embarcación en que los Yaganes emprendían largos viajes por las aguas del canal. La cabaña de los Yaganes está formada por pequeñas estacas embutidas en el suelo formando círculos y cubiertas por ramas y alguna piel de foca. Los Yaganes, canoeros nómades que llegaron hace 7.000 años a las costas magallánicas y que lograron adaptarse y vivir en el difícil entorno austral, no sobrevivieron al contacto con el hombre blanco. En pocas décadas desaparecerían físicamente y como pueblo y cultura. Eran alrededor de 3.000 a mediados del siglo pasado. En la bahía de Uquica, cerca de Puerto Williams, viven unos pocos descendientes. Emelinda Acuña Rosa Yagán Antes sí que usaba canoa, pues, los más antiguos, pero nosotros no alcanzamos. Alcancé a ver uno, una abuelita tenía una canoa. Una vez me embarqué yo, casi me tiró la, me daba miedo que se podía dar vueltas porque uno no está acostumbrado, pues. Nunca más quise saber yo de embarcarme. El hombre blanco llegó a la región de Magallanes buscando riquezas. Las encontró en las ricas aguas de los yaganes. Desde comienzos de siglo, la extracción de centolla en los mares australes es la actividad pesquera de mayor importancia en la región. En la época de Agostini, la centolla era un recurso abundante. Los barcos vuelven de la pesca. El paciente trabajó de sacar las centollas de las redes. Transporte de las centollas al establecimiento fabril. Las centollas son hervidas en una caldera. Sigue el corte y selección de las carnes. El envase. Y soldadura de los tarros. Un último baño de vapor en la caldera. Las exquisitas carnes están preparadas y listas para la exportación. Durante los próximos 60 años, la centolla se continuará extrayendo a un ritmo cada vez más acelerado. La sobrecaptura produjo su virtual extinción en las aguas del Estrecho y los cúters centolleros deben buscarla en mares cada vez más lejanos. La centolla magallánica es uno de los principales recursos marinos de Magallanes. Grandes industrias pesqueras han llegado a la región, atraídas por la alta demanda de este crustáceo. La faenación de la centolla no ha variado mucho desde la época de Agostín. Se ha optimizado el proceso en las diferentes etapas para responder a volúmenes mayores y a las exigencias de los mercados internacionales. La falta de estudios, legislación y medidas de protección han permitido niveles de sobreexplotación que producirán la extinción de la especie. Significará la interrupción de un recurso que debería ser permanente para la región de Magallanes. Unos meses más tarde de esta filmación, las plantas de procesamiento en Punta Arenas fueron detenidas. Se declaró un periodo de veda provisorio con la esperanza de recuperar la centolla magallánica. Punta Arenas, capital de Magallanes, debe almar su prosperidad inicial. El puerto hasta la apertura del canal de Panamá era recalada obligada del tráfico interoceánico. Desde fines del siglo pasado, la ganadería lanar fue el primer factor de desarrollo en la Patagonia y Tierra del Fuego. La gigantesca sociedad explotadora de Tierra del Fuego con capitales ingleses y chilenos dominaría durante décadas el destino de Magallanes. Se produjo un fuerte auge económico naviero y comercial. En los años 30, Punta Arenas tenía 30.000 habitantes. La ciudad más austral del mundo era próspera y tenía una intensa vida social. Espléndidos edificios modernos, calles amplias y una plaza con bonitos jardines embellecen la ciudad. En la plaza Muñoz Gamero domina la elegante silueta de la Iglesia de los Salesianos. Es el paseo preferido de la sociedad magallanense. Desde la década del 30, no sólo los árboles crecieron. Punta Arenas tiene hoy 100.000 habitantes y es una gran ciudad. Un nuevo impulso provendría de una actividad que, de Agostini, no registró. En 1945, se descubría en el norte de Tierra del Fuego el primer yacimiento petrolífero magallanes. Desde ese momento, la industria petrolera adquirió un ritmo vertiginoso y un auge impresionante. Magallanes fue petróleo hasta la década del 80 en que empezó a declinar. La Empresa Nacional de Petróleo realiza intensas actividades de prospección y búsqueda de nuevas reservas. La medición de ondas acústicas generadas por una explosión en la superficie permite obtener un perfil preciso del subsuelo. 18 metros, 5 libras. Afinatía C, 18, 5 libras. Contacto y fuego. El hombre seguirá buscando petróleo, gas y carbón, la riqueza fósil de Tierra del Fuego, pero ésta inevitablemente se agotará. De Agostini registró otra fuente de riqueza que puede ser inagotable. Corpulentas hallas muy abundantes en la selva magallánica suministran excelentes maderas para construcción. Los troncos de hallas son transportados en balsas a la cerradero. Desde que se inició la colonización en 1843 comenzó la explotación de los extensos bosques nativos de Coigüe y Lenga que cubrían la región occidental de Magallanes. Como ha sucedido demasiadas veces en la historia de la torpeza humana, la mayor parte del bosque ausente no desapareció producto de una explotación inteligente, sino debido a incendios fortuitos o intencionales destinados a despejar tierras para el ganado. Cuando filmó de Agostini culminaba la época dorada de los aserraderos a vapor cuyo objetivo era producir madera para la construcción. Hoy, la tecnología ha cambiado violentamente y también los mercados. Los mercados En los países desarrollados existe una alta demanda de astillas para la fabricación de celulosa. Una empresa, la Magallánica de Bosques, compró grandes extensiones de bosque nativo para producir astillas. Otra se instala en Tierra del Fuego. Se cortará cientos de miles, tal vez millones de hectáreas de lenga en base a un plan de manejo que considera la regeneración en cien años del bosque a partir de árboles semilleros. Parece científico, pero ¿se hará bien? ¿Se han hecho estudios exhaustivos? ¿Se regenerará realmente el bosque en este clima extremo? ¿La producción masiva de astillas es la mejor manera de aprovechar para Magallanes la riqueza rara y maravillosa de los bosques más australes del planeta? En las grandes reservas boscosas de Magallanes hay millones de años de evolución y adaptación a un clima muy difícil. Es necesario detener su explotación acelerada. Los errores y la irresponsabilidad con este bosque serán irreversibles. Enormes praderas cubrían los territorios magallánicos y fuellinos orientales. En ellos pastaba el guanaco que cazaban los indígenas. En menos de 50 años, merced al trabajo constante de algunos colonizadores de Tierra del Fuego, las praderas se transformaron en campos productivos donde pastan millares de lanares. Las ovejas son llevadas al galpón de esquila. Los esquiladores con tijeras a máquina despojan rápidamente la oveja del vellón. El vellón enrollado es llevado al clasificador quien determina las diferentes categorías. Los vellones son colocados en la prensa hidráulica. El fardo sometido a la presión de 3 toneladas por pulgada cuadrada es envuelto en arpillera y atado con sunchos. Acabado el embalaje, el fardo es pesado y llevado al puerto en ferrocarril. Por donde antes transitaba silencioso y cauto el indio Ona, ahora ronca y se desliza veloz el automóvil que nos conduce por cómodos caminos a la elegante villa de la estancia. La ganadería Alanar generaría riqueza y prosperidad a partir de 1877 cuando Duble Almeida trajo las primeras 300 ovejas a Magallanes. En 1889 las ovejas eran 300.000. En 1910 un millón ochocientas mil. En 1945 dos millones y medio de ovejas pastaban en las praderas. En 1957 culmina la recuperación de las tierras fiscales que habían sido cedidas en concesión a unas pocas sociedades ganaderas. Galpones de esquila y centros de producción que cubrían enormes territorios caen en desuso. Nunca más llegarán los piños gigantescos que filmó de Agostini. Pero los validos de las ovejas los gritos de los ovejeros y los ladridos de los perros continúan resonando en las praderas. Más de 500 tantas estancias ovejeras hay en Magallanes y Tierra del Fuego. Son más pequeñas y necesariamente más modernas, aunque muchos aspectos del trabajo como la esquila sean muy similares a la época de Agostín. de Agostín. ¡Gracias! La asociación de ganaderos de Magallanes impulsa un fuerte control de calidad acompañado de una constante prospección de los mercados mundiales. Logran así mayor rentabilidad para la exportación lanar. Más de un siglo tiene el oficio de estos hombres en las tierras magallánicas. Ha sobrevivido a cambios en la estructura productiva y a numerosas crisis económicas. Se enfrenta ahora a otra crisis, la mayor de todas. Las praderas están cansadas después de una centuria de uso sin descanso. La erosión y el deterioro del suelo que produce esta riqueza no fue una preocupación del pasado. Es el desafío del hombre de hoy para atesorar el futuro. Tal vez así se mantenga en la pampa una presencia legendaria, la del ovejero magallánico. Las praderas de Tierra del Fuego tuvieron durante 10.000 años otra presencia. Miles de guanacos pastaban aquí. Una raza recia incomparable vivía de ellos. Los onas tenían todavía un poco miedo del blanco y los blancos del ona porque no sabían qué tipo de gente eran, si eran buenos o malos, pero estos parece que no eran tan malos. y después de observarles a distancia los onas se fueron. Yo los conocí cuando ya estaban bastante educados y muchos estaban hablando casi más castellano que el idioma de ellos, los jóvenes. pero eso era porque se juntaban con los muchos, la mucha gente chilena que habían venido trabajadores buscando trabajo a las estancias y entonces se juntaban y los onas aprendieron muy rápido otros idiomas. Parece que tenían facilidad. Un día mi tío Lucas se encuentra un indio había muerto una oveja y estaba sacando el cuero para llevar la carne a su campamento su familia y él dijo mira ese animal era mío no tienes que matarlo dice mi tío ese animal es mío sí dice yo sé que es suyo pero la tierra es mía yo estuve aquí antes que usted un indio viejo en ese tiempo tal vez ninguno hablaba solamente los bridges con los onas no sé pero muchos tenían orden de sus dueños los dueños de las casas que ven de las estancias que viven muchos en Punta Arena Santa Cruz por ahí habían dado una orden de matar todos los indios que podían entonces mataban los indios aparece un indio y no quería hacer nada contra el blanco y cae muerto porque con rifle clarita bridge en la estancia vía monte tierra del fuego las plumas son hechas según el arquero si es izquierdista de mano o derecho en general la mayoría son de la lana izquierda del pájaro mi papá los hizo hacer por distintos indios para tener una colección cuando se dio cuenta que estaban perdiendo todo el conocimiento como tenerlos como hacerlos y por eso él los hizo los puso aquí en una tabla que nosotros no podemos dañar mucho más clarita bridge fue testigo de la extinción de los cazadores de tierra del fuego las imágenes que firmó alberto de agostini las únicas que existen de los desaparecidos onas son un tesoro histórico invalorable pachec anca ancha el último representante de los fuertes onas al calor del fuego curva pacientemente una rama de haya la que pule después con un vidrio o con los cantos de una piedra de aristas vivas labora la cuerda de su arco con tendones de guanajo que someta una prolongada masticación y después tuerce y trenza en un cordón uniforme de agostini filmó estas imágenes alrededor de 1915 sabía con absoluta certeza que los onas desaparecerían su sensibilidad fue brutalmente golpeada por la extinción de un grupo humano milenario que fue condenado a muerte en el contacto con la sociedad blanca de magallanes respondió con la humildad de un hombre de ciencias registró paso a paso el arte ancestral de los selknan arco y flecha es el arma que el indio ona manejaba con igual destreza en la caza y en la guerra la punta de la flecha es de vidrio o de sílice habilmente construida por medio de presiones efectuadas con la mano derecha la punta de la flecha es fijada en el asta por medio de tendones de guanaco la aleta de la flecha la forman con pequeñas plumas de abutarda que el indio empareja hábilmente con una brasa isla isla dowson misión san rafael río grande misión la candelaria más de 3500 onas había en tierra del fuego en 1850 llegaron la tuberculosis el sarampión la sífilis y otras enfermedades de los blancos llegaron aventureros buscadores de oro tenían rifles y no tenían sabiduría vino después la sociedad explotadora ocupó el corazón del país ona las ovejas reemplazaron al guanaco los onas entonces cazaron ovejas y los estancieros cazaron a los onas la orden salesiana de don bosco emprendió desde 1880 un desesperado esfuerzo de rescate en las misiones los pocos indios onas se han transformado en hábiles ovejeros y valientes jinetes entre mil y mil quinientos onas morirían de enfermedad y tal vez de tristeza en San Rafael y aquí en la Candelaria el empuje el valor y las buenas intenciones de la orden salesiana no fueron suficientes aquí en la misión aprendieron a leer aprendieron a hilar a tejer los oficios de otra civilización no les sirvió para sobrevivir Monseñor Monseñor Fañano los salesianos de Agostini se enfrentaron con su mejor capacidad y con un dolor creciente a un veredicto del que sin saberlo formaban parte la sociedad occidental en aras de un progreso ignorante y cruel había condenado a los onas al final de su tiempo el pueblo maravilloso que venía de la prehistoria se extinguió lago blanco al sur de tierra del fuego entre montañas heladas y bosques de lenga alrededor de 1920 cuando la mujer se hallaba libre de los cuidados maternos ocupabase de curtir y coser pieles de guanaco y en construir cesta de junco no faltaba tampoco el tiempo para una esmerada toaleta con decoraciones de barro el último refugio de los últimos zonas libres la tribu de Pácek ningún ona vendrá nunca más al lago blanco ningún ona vendrá nunca más a cazar los guanacos de cuanjip hace mucho mucho tiempo cuanjip el pastor tenía guanacos mansos allá lejos en el norte cuando llegó por primera vez no existían estos animales en nuestra tierra vino caminando arriando los guanacos delante de él todavía están sus huellas en cabo san pablo cuando sus guanacos se acababan volvía al norte y traía otro rebaño finalmente los guanacos se quedaron y nuestra tierra se hizo isla la isla del fuego es el relato Selknam de su llegada a tierra del fuego su casa durante 10.000 años 300 kilómetros al norte de tierra del fuego puerto natales con sus nuevos edificios establecimientos hoteles para turistas se encamina hacia nuevos horizontes de progreso y actividades al término del seno última esperanza se levanta el ciclópeo cerro balmaceno el barco penetra silencioso en las soledades de las altas montañas como en un reino de ensueños y de encanto si la frustración golpeó el alma de Agostini en relación a sus amigos zonas no sucedió lo mismo con su admiración por el paisaje magallánico su entusiasmo e inspiración se convirtieron en profecía el barco penetra silencioso en las soledades de las altas montañas como en un reino de ensueños y de encanto como cabelleras fluentes se despliegan y caen sobre los abismos blancas cascadas su asombro por la belleza del seno Última Esperanza y sus glaciares es revivido una y otra vez por millares de turistas que llegan hasta aquí buscando los últimos rincones donde aún reina la naturaleza en escaso número hace un par de décadas comenzaron a llegar europeos latinoamericanos asiáticos norteamericanos lentamente se difundió la fama de estos lugares en la década del 90 finalmente el sueño de Agostini comienza a ser realidad las tierras magallánicas pueden llegar a ser un paraíso del turismo natural y una fuente inagotable de riqueza para sus habitantes Alberto de Agostini publicó en 1946 la primera y más notable guía turística de Magallanes y en ella habría una estrella indiscutiva un centenar de kilómetros más al norte un paraje conocido en su época como la cordillera Paine hoy es mundialmente reconocido como una de las maravillas naturales del planeta espectáculo sublime es el que ofrece la cordillera Paine con sus fantásticos picachos con sus torres rojas con sus cándidos pináculos de lleno el parque nacional Torres del Paine de Agostini contribuyó con su incansable difusión a que la naturaleza recuperara un lugar que había perdido la estancia ganadera Río Paine de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego fue declarada en 1959 un año antes de su muerte Parque Nacional sobre un majestuoso escenario de torres y peñascos el río Paine precipita su blanca espuma formando su primer salto turgido de agua y lleno de fuerza el río Paine se desliza velozmente hacia el abismo la gran masa de agua al precipitarse en el vacío se quebranta y pulveriza en una nube de blancos átomos que el viento revolotea caprichosamente el río hinchado de espuma continúa impetuosamente entre los negros peñascos es un territorio joven situado en el borde del campo de hielo patagónico sur numerosos lagos fueron excavados por la erosión glacial uno de ellos el lago Grey ofrece un espectáculo siempre cambiante cientos de témpanos que se desprenden del glaciar y derivan empujados por el viento formidable que desciende del campo de hielo de la erosión glacial 7 días. Desde aquí parte uno de los numerosos senderos que cruza el parque, espesos bosques magallánicos, parajes de pampa, lagunas glaciares, fantásticas montañas y ventisqueros. Es un escenario gigante para la escala humana donde todavía fuerzas colosales moldean la tierra. Es el escenario que atrapó a De Agostini para siempre. Es el reino de las montañas inaccesibles, del hielo, del viento, de las fuerzas ingobernables de la naturaleza. Es el reino de la dimensión humilde, pero maravillosa de los animales capaces de vivir aquí. Cóndores, Ñandúes, cuanacos y cientos de especies que han aprendido a no ver en el hombre a un enemigo. de la naturaleza, de la naturaleza. Ante esta escultura colosal que talló el hielo durante milenios de milenios, escuchemos de nuevo a De Agostini, El Montañés. Espectáculo sublime es el que ofrece la cordillera Paine con sus fantásticos picachos, con sus torres rojas, con sus cándidos pináculos de hielo. Escuchemos por última vez a Alberto de Agostini, el científico transfigurado en poeta. Túrgido de agua y lleno de fuerza, el río Paine se desliza velozmente hacia el aviso. La gran masa de agua, al precipitarse en el vacío, se quebranta y pulveriza en una nube de blancos átomos que el viento revolotea caprichosamente. Más de 20.000 turistas de todo el mundo recibe el Parque Nacional cada año, y vendrán muchos más. Esta vez el progreso es compatible con el placer y el asombro del espíritu, siempre y cuando no convirtamos con la torpeza humana habitual a esta hermosa y rica región de la Tierra, en una angustiosa imagen de archivo, como sucedió con muchas de Alberto de Agostini. Música 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 Música